Picaplorcito Quisiera hacer para volar De flor en flor Picaplorcito Quisiera hacer para volar De flor en flor A medio vuelo picar, picar Sin dejarte huellas de amor A medio vuelo picar, picar Sin dejarte huellas de amor Caruacinita Mi linda flor Quiero tener tus encantos Caruacinita Mi linda flor Quiero tener tus encantos Tu labio rojo Besar al besar Sin dejarte huellas de amor Tu labio rojo Besar al besar Sin dejarte huellas de amor Por caruaz Jaime Rodríguez Villanueva Radio espectáculos Radio espectáculos Jaimar Caruacinita 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 Mi linda flor Quiero tener tus encantos Caruacinita Caruacinita Mi linda flor Quiero tener tus encantos Tu labio rojo Tu labio rojo Te hay tan rico Que se encarona Cuya escapiz Managüeyu go Managüeyu go